Personas murieron y cinco resultaron lesionadas a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 66 de la autopista Duarte. Agentes de la DGC prestaron asistencia en el lugar de los hechos, liberando a las víctimas accidentadas. Asimismo, se informó que el tránsito se encuentra bloqueado en esa zona. En Dajabón, choferes y transeúntes manifestaron su preocupación por el aumento de los accidentes que ocurren en esta zona, donde han dejado varias personas muertas y otras heridas. Ante esta situación, las autoridades han reforzado la vigilancia con agentes de la DGC. César Montesinos nos amplía la información. Gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, los accidentes de tránsito en esta provincia de Dajabón han dejado muertos y heridos en los últimos días. En su mayoría son motoristas que se transportan de un lugar a otro, lo que llama la atención no solamente de las autoridades, también de ciudadanos y conductores en esta zona. Bueno, ese es uno de los mayores problemas que tenemos aquí en Dajabón, que cuando no están apagados, mayormente están todos en rojo, principalmente los de la calle Ancha. A veces tú los hallas para dónde coger porque están todos en rojo. Entonces se supone que un semáforo, si está ahí, debería estar funcionando correctamente. Que andemos con cuidado porque la vida es una y cuando chocan a uno y uno tiene un choque con alguien, no es fácil. Bueno, que tomemos conciencia por sí mismos porque queremos echar la culpa a las autoridades y las autoridades no son los culpables de eso. A mí ningún policía ni ninguna autoridad puede cuidarme, sino yo mismo soy el que tengo que cuidarme. Nosotros motoconchos andamos atrás del pan de cada día y quizás uno de esos que andan en la calle, de esos bandidos, se nos tira encima y nos quita la vida o nos parten una pierna o algo así. Motoconchos, así como choferes y ciudadanos, hicieron un llamado a las autoridades de reparar los semáforos de esta localidad, así también rehabilitar las señales en los tramos carreteros, mientras que se puede notar la presencia de agentes de la DGC en distintos lugares de la parte urbana, como también en algunos tramos carreteros, pero hacen falta más agentes según la sede de la DGC en Dajabón. Es toda la información que tengo en estos momentos. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. Continuamos en la línea noroeste, porque este miércoles se cumplió el 21 aniversario del asesinato del senador por la provincia de Santiago Rodríguez, el doctor Darío Gómez Martínez, quien se había caracterizado por sus críticas al crimen organizado. Con motivo a la fecha, le fueron oficializadas dos homilías, una en la parroquia San Ignacio de Loyola, del municipio Sabaneta, y la otra en la parroquia San Antonio, del municipio Monción, donde también fue develado el rótulo de una calle que desde este día lleva el nombre del legislador. El territorio dominicano no experimentará cambios apreciables en el estado del tiempo como resultado de una masa de aire con un contenido de humedad muy reducido. Estas condiciones atmosféricas mantendrán limitadas las formaciones nubosas casi a nivel nacional, generando un ambiente de escasas precipitaciones. Y en pantalla, y les recordamos nuestra pregunta de hoy en Twitter, ¿Cree usted que las autoridades están en capacidad de combatir la delincuencia barrial vinculada a bandas que operan el microtráfico? Recuerde utilizar el hashtag Opina SIN en breve sus comentarios. En tu mundo, tras la pausa, declaran en estado de emergencia a Perú. Aquí un reporte en exclusiva. Además, en Afganistán, terroristas siembran el terror en un hotel.